Hola mi gente, bienvenido, bienvenida. Este fin de semana tenemos una luna llena re poderosa y también mercurio retrógrado. Y va a estar retrógrado todo el mes de septiembre. Así que vamos a pedir unos mensajes a las cartas. ¿Qué tenés que saber para este tiempo cósmico poderoso? Luna llena. Oh, ahí está. Mmm, wow. Wow. ¡Qué hermosas cartas! Ahora vamos a sacar tres también de este mazo. Ahí está. ¡Uh! ¡Oh! Ay, Dios mío, cómo salieron. Así salieron. Ay, Dios mío. Ok. Están los enamorados acá, el juicio, la torre, una locura. Y por último vamos a elegir un oráculo para terminar la lectura. Ahí está. Ay, wow. Mucho fuego. Mucho fuego. Bueno, empecemos ya. Vos en este momento sos el caballero de materiales. Estás pensando en tu estabilidad, tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica, laboral. Así que siento que estás pensando en tu futuro y tu estabilidad y estás plantando las semillas. Estás plantando semillas para tu futuro y ya estás tomando acción. Ya estás en el camino hacia tu estabilidad en todo sentido. En lo material y también en los vínculos, en lo emocional. La situación seis de inspiración. Así que no sé si quieres ser famoso o famosa o simplemente ser reconocido, recibir ese reconocimiento por tu trabajo, por tu talento. Si no es que estás queriendo ser victorioso, victoriosa en este objetivo tuyo, estas semillas que estás plantando. Bueno, la situación es que es muy prometedor. Es algo que te apasiona mucho, porque es algo que te inspira, algo que te apasiona. Y quieres ser victorioso, victoriosa en esta situación. Tu consejo es el paje de voces. Siento que tu consejo es ver bien lo que está pasando. Tratar de analizar bien y ver la realidad. Se ponen sus lentes para ver mejor qué está pasando. Basta de ilusiones ese momento de ver la situación tal como es. examinar los hechos. Si no es eso para algunos de ustedes, podría ser que necesitas estudiar algo. Hay algo en este camino que tienes que aprender. Así que estás trabajando, plantando semillas hacia algo. Estás dispuesto a hacer el trabajo. Sabes que quizás va a ser un camino largo. Este es un camino hacia el reconocimiento, hacia la victoria. Y hay cosas que tienes que estudiar y aprender en este camino. Así que para unos de ustedes es así. Para otros de ustedes es que hay una situación en que quieres ser victorioso o victoriosa. Y que necesitas analizar bien los hechos y ver la situación para lo que es. Seguimos. Algo que podría pasar que no estás esperando es la torre. Que es cambio abrupto inesperado. Así que podría haber un cambio abrupto inesperado. Una crisis, una separación. No tiene que ser algo malo. De hecho, para mí la torre no es algo malo. Es intervención divina. Son cambios necesarios. Que si vos no lo ibas a cambiar, el espíritu viene y te lo cambia. Así que podría pasar un momento torre en este proceso hacia este objetivo. Si bien están los vínculos o en el trabajo o lo que sea. Podría haber un momento en que todas tus creencias, todo lo que pensabas que era real. Que cuando vos pones esos anteojos, esos lentes. Cuando pones los lentes y ves la situación como realmente es. Que causa un momento torre. De que se cae todo. Se caen todos tus creencias, todo lo que pensabas que era. Puede ser que podría pasar. Tu deseo a los enamorados. Tu deseo es el amor. Y no solamente el amor o de formar pareja con alguien. Pero de tomar buenas decisiones. Buenas decisiones en todo sentido. Pero especialmente en el tema romántico. De tener una pareja leal. De poder confiar en alguien. Y de seguir tu corazón. Poder discernir qué es lo que quiere tu corazón. Y seguirlo. Y por último, el futuro más probable es el juicio. Es despertar. La iluminación. De darte cuenta de algo. De revelaciones. Así que creo que en este proceso de plantar estas semillas. Hacia este objetivo. Este reconocimiento. Y de ver bien. Y analizar bien los hechos. De que quizás. Te caen algunas creencias. Hay un momento torre. Pero en este camino. Hacia. Tal vez. Los enamorados. Tu alma gemela. Si no. De tomar buenas decisiones. Te vas a despertar. Me parece. Vas a tener un momento de despertar. No solamente vos. Pero otras personas involucradas también se van a despertar. Y va a ser un nuevo día. Un nuevo amanecer. Así que. Me parece que. Se podría cambiar todo. Me encanta eso. Por último. Vamos a ver tu mensaje de oráculo. Varita. Tienes la posibilidad de realizar cualquier cosa si utilizas tu gran fuerza de voluntad. Las soluciones creativas están al alcance de tu mano. Aprovecha el instante y cumple las oportunidades que se te ofrecen. Si crees con suficiente fuerza se podrá cumplir cualquier magia. Afirmación. Yo construyo cambios creativos. Y tu reto. ¿Cómo puedo tomar el control de mi vida? Bueno. Me encantó tu lectura. Si te resonó déjame saberlo en los comentarios. Y muchas gracias por estar acá. Soy la Brujita Shanky. Si quieren más contenido pongan like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima lectura. Bye. Bye.